Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hacer una pregunta para que vayáis pensando antes de que yo os responda. ¿Qué puedo comer si no puedo masticar? Las dificultades de masticación pueden aparecer en muchas ocasiones. La mayoría de las personas pensamos, ¿cuándo no puedo masticar? Pues igual porque me duele una muela. Pero pensar que a lo largo de la vida nos podemos encontrar con situaciones en las que tengamos una dificultad para masticar durante largo tiempo. Es decir, que no sea cuestión de uno o dos días o de que tomo un analgésico y puedo comer durante unas horas que luego me vuelve a doler y ya no como. Sino que nos encontramos con cambios en la dieta a largo plazo o a medio plazo. Es decir, durante varios días, meses o incluso podrían ser años. Este tipo de dietas que se utilizan están perfectamente estipuladas. Se sabe perfectamente lo que se puede comer y lo que no. Y además no solo eso, sino que se pueden llevar dietas perfectamente equilibradas con todos sus nutrientes esenciales de manera natural. Sin requerir la utilización de suplementos o de sustitutos de la dieta, de esos que se venden como complementos para personas que no pueden masticar o que tienen dificultades para tragar. En este caso, hablamos de dificultades de masticación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué función es la de la masticación? La de triturar los alimentos y prepararlos para que seamos capaces de digerir. En función del grado de dificultad de masticación, tendremos unas texturas u otras que podemos utilizar. A este tipo de dietas, a nivel hospitalario, por ejemplo, se les denominan dietas blandas mecánicas, lo que falla es la mecánica de la masticación, o dietas de textura modificada o dietas de fácil masticación. Hay varios nombres, pero la función es la misma, el ser capaz de ingerir, digerir y absorber los alimentos fallando una de esas partes del proceso digestivo, que es la trituración, la masticación de los alimentos. Con cero masticación dependemos exclusivamente de los triturados en la alimentación, en la dieta de esas personas que tengan dificultades de masticación. Pero es que prácticamente todos los alimentos pueden formar parte de una dieta triturada o con el mínimo de masticación. Y pensaréis, no, la carne, el pescado y los huevos, bueno, los huevos muy fácil, son unos huevos revueltos, no hace falta masticarlos. Simplemente con la presión, hay que aprender también, claro, algunas técnicas para suplir esa masticación. Con la presión de la lengua o incluso, imaginaros que no hay dientes, con la presión de las mandíbulas, podemos mínimamente machacar un poquito más esos huevos. Que no, con el tenedor, los chafamos bien para que no queden trozos grandes y los vamos ingiriendo. ¿Por qué os digo esto? Porque el huevo añadido en los triturados a veces modifica el sabor y puede no resultar del agrado de la persona que come. Porque, ¿qué es lo más importante en estos casos? No que la dieta o que el puré o que lo que se vaya a preparar incluya todos los nutrientes, sino que resulte agradable a la hora de comer. Otro alimento facilito y que no requiere incluirlo triturado en los purés, por ejemplo, sería el pescado. Especialmente el pescado blanco, cortado finito y cocinado de manera. Y todo lo que yo pueda chafar o machacar con el tenedor, se puede tragar posteriormente. Pero no todo me permite machacar o chafar. En algunos casos, bueno, pues hay pescados que no son tan fáciles de ingerir. A veces, porque tienen espinas. Por ejemplo, los pescados azules de pequeño tamaño se deshacen muy bien. Pero si tienen pelitos o si tienen espinas, eso activa como reflejos antitragar, protectores. Y entonces, bueno, pues pueden dificultar su consumo. Están malísimos y se mezclan con los purés. Así que habría que buscar pescados azules que resulten fáciles de consumir. Por ejemplo, las sardinas en lata. Son súper fáciles de retirar todas esas espinas. Las escamas, por supuesto que pueden dificultar también su consumo. Y ahí estaríamos introduciendo ese pescado azul. Evidentemente no vamos a tomar todos los días sardinas de lata. Pero es una opción fácil, sobre todo al principio, en esa fase de adaptación de la dieta de fácil masticación. Si podemos masticar un poquito más, por ejemplo, hay falta de piezas retales, pero no total. Y tenemos, bueno, pues un poco más de facilidad. La carne picada sería la forma de introducir las carnes. Mejor todavía si se mezcla, por ejemplo, con huevo o con pan remojado. Que hace que esa carne sea más cremosita, más blandita y más fácil de masticar. Masticar, bueno, de no masticar y de tragar sin dificultad. Y por lo tanto, bueno, pues en ese caso, las albóndigas que suelen estar acompañadas de salsa, suelen ser más fáciles que las tortitas de carne. Que al freírse pueden quedar crujientes y esa parte queda dura y ya no nos deja masticarla o no masticarla con tanta facilidad. Tenemos otros alimentos que nos pueden resultar, bueno, difíciles en parte. Por ejemplo, las personas que no mastiquen absolutamente nada, tendríamos que triturar las legumbres. Aunque también se pueden chafar, pero a veces quedan trocitos de pellejo enteros que pueden causar cierto rechazo. Pasapurés o batidora y mejoramos también ese aporte de nutrientes a través de las legumbres. Con las legumbres solemos asociar el consumo de frutos secos y semillas que, por supuesto, siempre triturados. Las mantequillas de frutos secos y de semillas suelen resultar de bastante ayuda para enriquecer también algunas recetas. Y ahora vamos con las frutas y verduras que son muy importantes. No debemos olvidarnos de ellas por su aporte también en hidratación, en vitaminas, en minerales, en sustancias bioactivas que ayudan siempre a mejorar la salud y a mejorar, por supuesto, la nutrición general. Incluso cuando hay problemas de masticación. Aunque ya os digo que vamos a intentar evitar al máximo la restricción de alimentos. ¿Cómo? Adaptando las texturas a lo que realmente se puede consumir. Las verduras, facilísimo. Por ejemplo, la introducción de verduras muy blanditas, si las queremos enteras. Brócoli, la coliflor, por ejemplo, bien cocinadas, acompañadas de patata, de calabaza. Ahora no podríamos consumir, por ejemplo, de esta manera, verduras que hagan hilos. Como podrían ser las judías verdes, el puerro, las acelgas, por ejemplo. Es decir, que no se mastiquen fácilmente o que no se puedan machacar. Volvemos a ese tenedor que va a ser la prueba de si podemos o no introducirlo en su versión entera pero machacada. Y en este caso, bueno, pues siempre tenemos el recurso de utilizar las cremas de verduras. Aprovechando para introducir de esa manera una mayor variedad de verduras. Pero claro, hay algunas verduras crudas, que se consumen habitualmente crudas, como el tomate. Se podría incluir también pimiento, el pepino, cebolla, ajo, ¿por qué no? Que de esa manera también mejoramos su aporte nutricional. Que tenemos una receta maravillosa, el gazpacho o las sopas frías. Que nos permiten introducir también esos alimentos que habitualmente se consumen crudos en versión triturado. Que nutricionalmente son muy interesantes. En el caso de las frutas, podemos utilizar también, por supuesto, batidos para aprovechar todo el componente de la fruta. Los zumos, pero en un poquito menor cantidad y dependiendo de la relación con la glucemia que tenga cada persona. O mezcladas con otros ingredientes, como por ejemplo un helado de frutos rojos elaborado con frutos rojos congelados y con yogur. Y de esa manera cambiamos. Tenemos un postre diferente, especial, que no hace falta masticar. Siempre tenemos también algunos recursos dulces, como los flanes o las natillas, por ejemplo. Que deberían ser de consumo ocasional. Aunque evidentemente también son muy fáciles de masticar. Frente a otras frutas, se van a consumir siempre mejor cuando estén cocinadas que cuando están crudas. Por ejemplo, manzanas o peras son más fáciles de utilizar en cocinado, en forma de compota o asadas, que crudas. Sin embargo, el plátano es una fruta que podemos machacar muy fácilmente con el tenedor. Así que cuando tenemos que adaptar las texturas, porque no podemos masticar y de esa manera tenemos un riesgo de atragantamiento en el consumo de algunos alimentos. Tenemos que priorizar una buena nutrición, es decir, el aporte de todos los nutrientes esenciales. Tendremos que tener en cuenta la posibilidad o no de aplastar o incluso masticar ligeramente algunos alimentos que deberemos priorizarlos en su formato natural sin triturar. Y el resto pasarán a formato triturado para poder adaptar o mejorar ese consumo de la mayor variedad posible de alimentos. Teniendo en cuenta los requerimientos de proteínas, de grasas y de carbohidratos en relación a los macronutrientes y sin olvidarnos de las vitaminas, los minerales, la fibra y las sustancias bioactivas. ¿Por qué? Pues porque los líquidos no tienen problemas, porque podemos tragarlos fácilmente sin masticar. Y ahí tendríamos el agua, por supuesto, infusiones, sopas y caldos que también nos pueden ayudar a mejorar la hidratación y a mejorar la ingesta de esos alimentos que puede costar un poquito más también masticarlos. Por eso, bueno, porque intentemos introducirlos de manera natural. Así que en esos casos ya veis la importancia que tiene la variedad de la dieta, aunque sea transformando las texturas y utilizando principalmente alimentos triturados. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!